Un nuevo caso de mordedura de un perro atendió el Servicio Nacional de Salud Animal aquí en Pérez Celedón. Este miércoles, Senasa intervino el caso de una menor que durante el fin de semana sufrió una mordedura en una pierna por parte de un perro sin raza definida y con un peso de unos 25 kilogramos. Los hechos se presentaron en pedregoso. En este caso el animal se quedó en el sitio pero con una serie de lineamientos que se tienen que atender. En este caso se hizo una valoración in situ, se le corrieron dos de las pruebas de comportamiento y de evaluación después de una mordida, de un canino para después de morder, se corrieron ambas pruebas y nos arrojó un porcentaje considerable pero manejable para los dueños. Lo que se hace en ese caso es girar unas medidas de contención específicas junto con la castración que tiene que cumplir en el plazo de los días siguientes. Luego de la intervención del Servicio Nacional de Salud Animal, se hicieron varias recomendaciones sobre la tenencia del animal. Se tiene que manejar, por ejemplo, una contención adecuada, ya no es el perro que podemos tener amarrado con un corredizo, sino tenemos que hacerle un encierro de una malla bastante fuerte que nos pueda dar la garantía de que el perro no vaya a escapar. En el momento de sacarlo a ejercitar, etcétera, que salga con su debido bozal respectivamente. Por lo menos, dos casos de mordeduras de perros al mes son atendidas por SENASA en nuestra zona. En el caso de lo que son mordeduras, nosotros es atención prioritaria. Cuando nos reportan una mordedura, hay que hacer la evaluación inmediata porque se hacen ambas cosas. Se evalúa la mordida en la persona y se evalúa el animal y los rasgos que está presentando lo más cercano posible al ataque. Más o menos tenemos una o dos reportadas al mes. Se atienden usualmente con bastante inmediatez. Algunas sí requieren algunas medidas como de contención, otras menos graves. Es muy variado, pero sí, más o menos. En el caso del perro que fue decomisado el martes en Pavones, en una semana se conocería el futuro del animal.